En el...ahí hay una...cris con... Espera ahi pues... Hala... Va a ser una a uno... Uno... Una...ahá... Puto... Ven conmigo a ver conmigo a ver... Le tengo gracia... Por favor... Te quiero una caricia... Nooo... Te quiero una caricia... A lo mejor no mata... Y... Tía puta... Pensante... Están todos los críticos... Sí... Empújalo... 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 No, no, no... Hostia... Hala... Ale... Estoy en el peso... ¿Cuánto vale más acueltas para ti? 80 euros... 80 euros... ¿Qué? Soldado en 10... Soldado en 10... ¿Todo? Te mando un segundo... Para abajo... ¿Cuál le da...? ¿Todo? 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 Este tío es lo verdadero... Pero bueno... Me ataque de nuevo... Tengo un poquito de control... ¡FORGO! ¡FORGO! ¿Todo? ¿Lo haces esto, coño? ¿No haces esto? 10... Por esto... ¡FORGO! La verdad ya te quiero mas... Por lo bien que te explicas... ¡FORGO! 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 ¿El escape es... El sanguichaco... Pa' comerlo, güey. Jaja, que casi se mata. Me mata. Ufff. Guadalupe por aquí vivo. Esperando. Hay un cosito de huevo. A ver. Un minuto. 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 No la pongan. Oh, que es solo. Un minuto. Un minuto. Uch. Bye. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.